Autoridades presentes, instituciones, Padre Daniel, amigos, leones, periodistas en su día, felicitaciones. Un día como hoy, 7 de junio, pero en el año 1917, el señor Melvin Jones, el distinguido dirigente comercial de Chicago, de 38 años de edad, le dijo a sus socios de su club empresarial que debía ir más allá de las cuestiones de comercio y dedicarse a mejorar sus comunidades y del mundo entero. El grupo en el que Jones se desempeñaba era el círculo comercial de Chicago y estuvieron todos de acuerdo en reunirse para celebrar una reunión organizativa en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Ese día había nacido el leonismo y este nuevo grupo adoptó el nombre de la Asociación de Clubes de Leones. En octubre de ese año se celebró una convención nacional en Dallas, Texas, Estados Unidos. En esa convención se aprobaron los estatutos, los reglamentos, los objetivos y los principales principios éticos de esta organización en la cual estábamos celebrando el centenario. Melvin Jones hizo una pregunta simple que cambió el mundo. ¿Qué sucedería si todas las personas dedicaran su talento a trabajar en beneficio de sus comunidades? Casi 100 años después, el Club de Leones Internacional se convertiría en la organización de clubes de servicio más importante del mundo que en la actualidad cuenta con 1.450.000 socios afiliados en más de 47.000 clubes de 210 países. En 1925, en la Convención Nacional de Clubes de Leones en Cedar Pond, hoy, o Estados Unidos, fue invitada una persona que dio un discurso brillante, Helen Keller, en el que desafió a todos sus socios a convertirse en los paladines de los ciegos en la cruzada contra la oscuridad. Desde ese instante, en el programa de erradicación de la ceguera, los leones hemos trabajado incansablemente para ayudar a los ciegos y las personas con trastornos visuales. Se avanzó en la lucha para prevenir la ceguera a escala mundial, sentándonos en las principales causas como las cataratas, tracoma, ceguera del río, ceguera infantil, retinopatía, diabetes y glaucoma. Las necesidades son incontables y nuestros servicios variados, puesto que incluyen la vista, la salud, la juventud, el medio ambiente y la ayuda en casos de desafíos, de desastres naturales, y a partir de nuestra pasada convención nacional realizada en Mar del Plata, se incluyó la obesidad, trabajando estrechamente con la fundación Cormillot. Bien, fue entonces que en Argentina, el 16 de octubre de 1954, en el sitio hotel de la capital federal, se funda el Club de Leones de Buenos Aires, con 50 socios fundadores, siendo su primer presidente, el doctor Fernández Moreno. Nuestro Club de Leones fue reconocido el 26 de agosto de 1961, y contando con sede propia desde el 28 de febrero del 2004. Este año, como metas de mi presidencia y con mi equipo que me acompaña, nos fijamos dos metas muy importantes. La primera, y ya cumplido, fue la prevención de la salud bucal de todos los niños de los primeros grados, de todas las escuelas y guarderías municipales. La segunda, será la prevención de la audición. Todo esto lo realizamos con profesionales de nuestro club, contando con la excelente colaboración del círculo odontológico y amigos de nuestro medio. Hoy estamos de cumpleaños, orgullosos de ser parte del centenario del Club de Leones Internacional, y preparados para festejar nuestros primeros 56 años de vida en las varillas. Y estamos muy motivados y emocionados con esta celebración. Y a medida que el cierre de este año se aproxima, debemos reafirmar nuestro compromiso, siempre con la mirada puesta en nuestro lema, nosotros servimos. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias.